Música 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 Alastorribo Oye que te haces con mi vieja loco Será el destino, será mi suerte Pero sentir lo que ahora siento creo no es justo Cuando te tuve todo era bueno Mas hoy no entiendo la razón de tus desprecios Te di mi vida, te di de todo Y hasta me hiciste quedar mal con mis amigos Hoy me arrepiento de darte todo Y hasta maldigo el día de haberte conocido Si cuando estabas tú conmigo Nuestro mundo era perfecto Y hallaba gracias a tus defectos tan absurdos Hoy ni siquiera puedo verte Porque dio diarrete hasta la muerte Así que vete porque lo que sigue se que va a ofender Eres una perra que jugó conmigo Una mentirosa, malagradecida Una descarada, hija desgraciada Y ojalá y te haga lo que tú conmigo No quiero escucharte ni siquiera verrete Y ojalá que sufras hoy mañana y siempre Pero pa' que veas que yo soy tan malo como fuiste Te deseo la muerte Si cuando estabas tú conmigo Nuestro mundo era perfecto Y hallaba gracias a tus defectos tan absurdos Hoy ni siquiera puedo verte Porque dio diarrete hasta la muerte Así que vete porque lo que sigue se que va a ofender Eres una perra que jugó conmigo Una mentirosa, malagradecida Una descarada, hija desgraciada Y ojalá y te haga lo que tú conmigo No quiero escucharte ni siquiera verrete Y ojalá que sufras hoy mañana y siempre Pero pa' que veas que yo soy tan malo como fuiste Tú, te deseo la muerte Pero pa' que veas que yo soy tan malo como fuiste Tú, te deseo la muerte Tú, te deseo la muerte